¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Hoy voy a hacer un review o reseña y primera impresión. Hace mucho tiempo que tenía ganas de tener un set de brochas y una paleta, pero no sabía cuáles salían buenas y las que estaba segura de que salían buenas eran las que estaban demasiado caras. Entonces me topé con la marca Costal Scents, que es muy económica y además he oído que es buenísima, que las sombras tienen muy buena pigmentación, las brochas son súper suaves. Entonces decidí entrar a la página de Costal Scents y comprar para ver qué tal salían. Y bueno, lo compré y apenas me llegaron, subí una foto a Instagram y algunos de ustedes me dijeron que subo un video hablando de ello. Y pues sí, es una muy buena idea porque muchas veces estamos en busca de algunos productos, pero no sabemos cómo van a salir, entonces si estás en busca de algún set de brochas o de alguna paleta de colores o solo tienes curiosidad de saber qué tan buena sale la marca Costal Scents, espero que este video te sea de utilidad. Y bueno, voy a empezar con la paleta. Para empezar, la presentación me parece muy linda, los colores, está bonita. Y bueno, la abrimos. Y el estuche viene protegido con una bolsita de burbujas. Bueno, para empezar, el estuche me gusta, me gusta más que el anterior. Bueno, no sé si sea solo en esta paleta, pero hoy ya he visto otras paletas de igual de Costal Scents, que acá decía Costal Scents con una letra no muy bonita, no se veía profesional. Y acá abajo decía esto de acá. Entonces, me gusta más que lo hayan cambiado. Y bueno, es negro, mate, normal. Y lo abrimos. Bueno, ahora vamos a quitarle el plástico. Bueno, y como pueden ver, está muy muy variado. Tiene desde colores mates hasta colores metálicos, o muchos lo conocen como nacarados, o pues básicamente son con brillitos. Bueno, ahora sí, vamos a probar los colores. ¡Wow! Pintan demasiado bien. Ahora vamos a probar uno mate bajito, este verde. Que la verdad no creo nunca usar este verde, pero vamos a probarlo. Si se fijan los colores bajitos, como que se concentran más acá, y cuando lo barres ya no se ve tanto. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando te pones maquillaje, se debe poner a toquecitos. Entonces, si lo pones a toquecitos, pues sí, queda bien pigmentado. Vamos a ver la paleta de abajo. Vamos a probar este dorado. ¡Wow! Está increíble. Este sí, veo que los metálicos, cuando los barres, no se barren mucho. O sea, no deja de pigmentar. Este queda padrísimo. A ver, uno más bajito, igual metálico. Están muy bonitos los colores. Ahora vamos a probar el blanco. Pinta muy bien. A ver, no sé si alcancen a ver. Bueno, pues la verdad, a mí me gustaron mucho. En cámara no se nota muy bien, pero sí pigmenta bastante bien. Sobre todo cuando haces el primer toque, ahí queda bastante pigmentado. Y les digo, total, cuando te maquillas, debes hacerlo a toquecitos. O sea, debes poner la sombra así. Entonces, cuando agarres la sombra, y si la haces así, va a quedar súper, súper pigmentado. Así que, un 10 para las sombras. Bueno, y ahora vamos con el set de brochas. El paquete igual me gusta, muy colorido. Te trae acá todas las brochas. Atrás igual te trae las brochas con su nombre y la descripción. Lo abrimos. Y el estuche, a mí me encanta. Es como de piel. Viene en una bolsita de plástico. El estuche es así. Acá dice Coastal Sense. Se abre así y es de imán. Aquí tiene un cierre para meter lo que tú quieras. Y estas son las 24 brochas. Y bueno, estas son las 24 brochas. El mango está hecho de bambú, lo cual me gusta mucho. De hecho, las otras brochas que he comprado igual están hechas de bambú. ¿Por qué no sé? Siento que están muy bonitas. La parte de aquí es negra mate. Y las cerdas son color blanco, las cuales, por cierto, están demasiado suaves. Son sintéticas. Y la verdad es que te trae todas las brochas que necesitas. Te trae para difuminar base, polvo, contornear, blush, base, multiusos, cuenca, bueno, en fin. Abanico, paradelineador, trae esta que es angular. No me voy a extender mucho diciéndoles cuáles son cada una porque pienso hacer otro video más detallado diciéndoles para qué sirven y cuáles son y cuáles son las más básicas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora vamos a hablar de los costos y el envío. Bueno, yo la compré en una promoción de San Valentín que la verdad estuvo buenísima. Se llamaba The Sweetheart Collection y te trae, pues ya vieron lo que trae, el set de brochas y la paleta. Me costó $49.95 dólares y está re bien porque generalmente el set de brochas, solo el set de brochas te cuesta $69.95 dólares y la paleta te cuesta $24.95 dólares. Entonces estuvo demasiado bien. Pero igual, no se apuren. Yo les recomiendo entrar a la página y suscribirse al boletín de noticias y te llegan a tu correo cada vez que tienen promociones porque tienen promociones muy buenas. Y bueno, la marca Costal Sense siempre te manda como que un regalito en tu compra para que pruebes algún otro producto. En esta ocasión me mandaron el African Black Soap que no sabía qué era, la verdad, hasta que entré a la página y lo puse y me salió que es para problemas de la piel, piel grasosa, acné y para manchitas que me cae perfecto porque yo estoy batallando con esos problemas. Entonces pienso usarlo, igual hacer una reseña y decir si lo volvería a comprar, si realmente funciona. Por último, el envío. Tardo en llegar 5 días. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo el video y te haya sido de utilidad. Si es así, dale like y suscríbete si es que aún no estás suscrita. No olvides dejarme tus sugerencias de qué les gustaría ver en los próximos videos. Y bueno, igual pienso hacer tutoriales de maquillaje con esta paleta para que ustedes y yo podamos ver más cómo se aprecia el maquillaje ya puesto. Recuerda visitar mi blog y seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Los veo en el siguiente video. Bye!